A causa de la avería de un tubo de 20 pulgadas, fue necesario apagar pozos 5, 8, 9 y 11 de los alisos, por lo que varias colonias resultaron afectadas sin el suministro de agua. Los sectores afectados son la colonia San Miguel, en Santa Lucía, las Haciendas, las Acacias, Fuentes de Piedra, Pueblitos, Parque Industrial Nuevo Nogales, Las Terrazas, el Conjunto Jardín, Valle del Marqués, La Muralla, Residencial El Greco, El Rodeo, Kennedy, La Granja, Obrera y Casa Blanca. La reparación tardará al menos 48 horas, tiempo que se cumple el día sábado 25 de junio. El director del organismo operador municipal de agua potable, Gabriel Bonillas, informó que debido a esta falla de la infraestructura hidráulica, fue necesario detener la función de los cuatro pozos del sector Los Alisos para poder reparar esta tubería dañada. Directivos de Omapas pidieron a los ciudadanos tener calma y tomar las previsiones necesarias. Explica y asegura que los técnicos están trabajando marchas forzadas para restablecer el servicio del suministro lo antes posible. José Ángel Cota, Meganoticias.